Todas las mujeres tienen en el pecho dos membrillos Todas las mujeres tienen en el pecho dos membrillos Y tres cuartas más pa' bajo la fábrica de chiquillos Y tres cuartas más pa' bajo la fábrica de chiquillos Viva la cruz de la vaca y también la del venao Y también digo que vivan los porros muy bien liaos Y también digo que vivan los porros muy bien liaos Música Mientras tú estás en la cama Con las tetitas calientes Mientras tú estás en la cama Con las cositas calientes Yo te espero en la ventana Con las chorras hasta los dientes Yo te espero en la ventana Con las chorras hasta los dientes Música Y todos los hombres tienen en el pecho la alegría Y tres cuartas más pavao el cañón de artillería Y tres cuartas más pavao el cañón de artillería ¡Ay! ¡Le, le, 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 le! Gracias por ver el video